Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Teresoto, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y si algo hemos aprendido en el mundo de la gastronomía es que absolutamente todo es válido. Y casi cualquier cosa que se pueda cocinar, digerir y que no nos mate es aceptable para los creativos de las cocinas vanguardistas. Muchos creemos que los platillos más exóticos se preparan en Asia, pero se sorprenderán al saber que existen otros países que cocinan alimentos raros y extravagantes. ¡Comenzamos! Iniciamos con el platillo Balut que es tradicional en Filipinas. Se trata de un huevo de gallina o de pato fertilizado, con el embrión dentro ya formado. Y se cocina al igual que un huevo con yema. Además tiene un gran contenido proteínico y se considera muy afrodisíaco en varios países del sureste de Asia. ¡Híjole! No se me antojó peronadita. Es que está impactante verlo. Oigan, ¿ustedes se animarían a probarlo? Déjenmelo aquí en los comentarios. De verdad, de tan solo mirarlo, se me quitó el hambre como por tres días. Con este tipo de cosas, a veces pienso en volverme vegana. Y ahora nos vamos hasta Escocia y allá tienen un platillo llamado Huggies. Se trata de un embuchado realizado a base de asaduras, pulmón, hígado y corazón de oveja o cordero mezcladas con cebolla, especias y harina metida dentro de una bolsa en el estómago del animal y cocido durante 20 horas. Es típico de Escocia y suele acompañarse con puré de papa. Solo de verlo se me revolve el estómago. Definitivamente sí es un platillo raro. Aunque sí creo que puede saber diferente a lo que vemos. En una de esas se convierte en mi platillo favorito. Y ahora nos vamos hasta Camboya porque allá es un manjar comer tarántulas fritas. En varios países se comen insectos raros. En México, por ejemplo, consumimos gusanos y chapulines. Pero el más extraño de todos se encuentra en Camboya, donde se comen esta araña como si fuera una pequeña botana. Ahí las personas caminan vendiendo charolas llenas de tarántulas fritas que normalmente se sirven como en forma de brocheta. No, 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 no. De por sí le tengo pánico a las arañas. O sea, este platillo sí descartado de mi vida. Aparte, ¿para qué le andamos jugando a contraer el nuevo virus y que después tengamos otra pandemia? Oigan, ¿alguien de ustedes sería valiente y se animaría a probarlos? ¿O alguna vez han probado alguna tarántula? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Han escuchado hablar del platillo muktuk? Bueno, pues este está en Groenlandia. Este es el nombre con el que se le conoce a la piel y grasa de ballena. Un alimento muy común en esta parte del mundo por su alto contenido en vitamina C y D. La forma más común de ingerirlo es crudo, aunque también se puede encontrar la versión frita. La regulación de la caza de ballenas por parte de la Comisión Ballenera Internacional permite la caza de un determinado número a poblaciones indígenas en las que las ballenas han sido parte histórica de su dieta. Eso es lo que ocurre en Groenlandia. Se necesitan hasta 800 toneladas anuales de carne de ballena para alimentar a la población local. Amigos, y ahora llegamos hasta Italia. Y el siguiente platillo la verdad es que sí está muy desagradable y se llama casu marzo. Significa queso podrido. Es un queso proveniente de Italia y está relleno de larva. Amigos, amo el queso conmigo toda mi alma. De verdad que lo disfruto mucho, pero solo de ver esto me dieron náuseas. Nada más de ver la foto del queso podrido me dieron como ganas de vomitar. Prefiero quedarme con el queso panela fresco y hasta ahí paso redoblado con este casu marzo. Y ahora llegamos hasta Brasil con este platillo que se llama buchada. En el noroeste de Brasil la carne de cabra es un alimento frecuente debido a que es un animal resistente al clima de la región. Sin embargo, la forma en la que la consumen quizás no sea tan común. Para hacer este platillo utilizan el estómago que después rellenan con el corazón, intestino, hígado, pulmones y demás vísceras. Fíjense que este platillo sí lo probaría si no supiera de qué está relleno. Recordé mi infancia cuando mi mamá me daba de comer hígado encebollado y me hacía creer que era bistec. Sí, crecí engañada. Y como era pequeña, pues tenía que comerme el hígado. De por sí el hígado tiene un sabor muy fuerte. Ahora que ya estoy grande, ni de chiste como el hígado porque no me gusta el sabor. Y ahora pasemos hasta Alaska porque allá hay un postre llamado akutak. Este bocadillo es conocido como el helado de los esquimales. Está hecho a base de manteca batida, ya sea con pescado, carne, azúcar y frutos rojos. La extraña forma de prepararlo surgió porque de esta manera la comida sobrevive mejor al frío extremo de la zona. Y dicho alimento se prepara tradicionalmente para fiestas y ceremonias. Es una regla que siempre se debe aceptar si alguien no los ofrece. Santa madre de Dios. Aparte siento que sí se han de enojar si les desprecia su helado. Aunque en la imagen no se ve tan mal. Pero sí me llama la atención la mezcla de los sabores. Creo que el pescado tiene un sabor muy fuerte. No me imagino a qué sabrá en helado. La verdad que por experiencia, por conocer las mezclas, sí lo probaría. Aunque prefiero quedarme con el helado tradicional, el napolitano me encanta. ¿Cuál es tu helado favorito? Y también díganme si se animarían a probar este postre. Amigos, ¿han escuchado hablar de los chuños? Bueno, pues este platillo se encuentra en Bolivia. Las papas son un ingrediente importante en la alimentación boliviana. El chuño es el término para referirse a la forma inusual de preparación de este tubérculo. Y consiste en congelar las papas en las bajas temperaturas nocturnas y luego descongelarlas bajo el rayo del sol. Un proceso que se repite tres veces. Finalmente, las personas pisotean el alimento y lo dejan congelar y descongelar una vez más. Antes de agregarlo a otro alimento típico de la zona. Híjole, solo de ver cómo pisotean la papa, me da cosa, me da asco. De por sí, me he vuelto bien exagerada con la limpieza. Cada que voy al súper me llevo mi Lysol. Y antes de echar el producto a la bolsa, bueno, pues ya sabrán, lo rocio todo. Llegando a casa me tardo otros 40 minutos en desinfectar todo. Y ni les cuento cuando cocino porque vuelvo a repetir el procedimiento de desinfectar todo. Sí, lo sé que esto es un problema porque pues tengo demasiada limpieza en casa y en mi vida. Espero pronto regresar a la normalidad y ser menos exagerada. Y cuando hablamos de desayuno, seguramente se nos viene a la mente unos huevitos revueltos con jitomatito, cebollita, chilito y una buena taza de café. Pero en China ellos tienen un platillo muy extravagante que son los huevos centenarios. Dichos huevos se conservan durante meses en una mezcla de arcilla, cenizas y cal. Como resultado obtenemos una clara y una yema de color casi negra y con un fuerte olor amoníaco y azufre. Este sí está cero antojable. O sea, imagínate lo de desayuno y el olor tan fuerte. Te ha de hacer daño. O sea, seguro, seguro te da chorrillo. Y el chorrillo te va a durar varias semanas para eliminar esto de tu cuerpo. Definitivamente que este platillo sí está fuera de lugar. Dicen que somos lo que comemos. Y si esto es verdad, hay mucho que decir sobre los alimentos predilectos de cada nación. Pero en definitiva yo me quedo con la gastronomía de mi México lindo y querido. O sea, nadie igualará una buena guajolota, la variedad de tacos o lo que otro chapulín de botana. Y por supuesto que no podía faltar el gusanito en el mezcal. Amigos, pregunta. ¿Qué opinas de estos platillos exóticos que hay alrededor del mundo? Y también me gustaría saber qué platillo te llamó la atención y serías muy valiente en probarlo. Déjamelo aquí en los comentarios. Sin duda alguna la gastronomía sigue y seguirá sorprendiéndonos. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Me encantaría que se suscribieran a mi canal. Oigan, también quiero darles las gracias por haber visto este video. Soy Teres Soto. Les mando muchos besos y abrazos virtuales. Nos vemos próximamente. Besos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!